Hola, muy buenas. Tercera victoria de Baskonia en Euroliga. Ha ganado a Mónaco de 12 puntos en un partido en el que se ha notado mucho la defensa de Baskonia y se ha notado un ataque sujetado en un fonte que prácticamente ha estado infalible. Estaba por una cana hasta el final del partido. El italiano ha hecho un partido muy completo, 32 minutos. Rocas no ha tenido su día en ataque, pero no ha sido también el que más ha jugado, 33 minutos. Al final ha hecho bastante buena labor defendiendo a Mike James durante buena parte de los minutos que ha estado. El americano no ha tenido su mejor partido, más o menos en porcentajes. Y bueno, pues un partido en el que se ha logrado la mejor defensa, a menos en puntos recibidos. Y sí que es verdad que bueno, que todavía alguna canasta del Mónaco ha venido en rebote ofensivo, ¿no? Que bueno, que ha de haber controlado más en el rebote ofensivo. Seguramente la ventaja había sido mayor, pero bueno. Y en ese aspecto sí me gustaría destacar, por mucho que los números resalten mucho a Funtecchio, que ha hecho un partidazo, creo que 30 de valoración. Destacar mucho a Tadas. El otro día contra Tenerife se le echó en falta en los últimos minutos. Hoy ha jugado y 11 rebotes. Nueve en defensa, para mí que es un jugador que da mucha estabilidad atrás. También en las defensas de ayudas que hace Baskonia, pues es capaz de sujetarse y pegarse contra un pivot y luego defender bien al exterior. La verdad que es un jugador que para terminar los partidos yo creo que es también fundamental que esté en cancha. Y bueno, en el tema por mejorar, no vamos a llamarlo negativo, pues Wade Weldwin todavía se le ve nervioso, muy ansioso. Hoy ha estado un poco irascible con los árbitros y al final se ha ido con cinco faltas al banco. Pero bueno, se ha notado mucho la idea que quería Ivanovic de ponerle escolta. Ha salido en muchas ocasiones a jugar con Kourouks de base. Por cierto, Kourouks lo ha hecho bastante bien en defensa y subiendo al balón. Al final es un jugador que sube bastante bien al balón porque cuando está Granger en cancha, que hoy ha estado no más de 24 minutos, pues Granger suele delegar el tema de subir el balón a algún exterior, a algún alero. Y prefiere recibir ya con el equipo ya 5x5 ya en campo contrario. Y bueno, Kourouks en ese sentido sí lo hace con bastante soltura. Aparte luego de su tono defensivo que es muy importante, ¿no? Si juega así tendrá sus minutos, que en el oleo últimamente no estaba jugando demasiado, por no decir nada, la verdad. Y bueno, luego con el tema de Costello, pues sigue jugando muy abierto con sus triples. Lleva ya 1 de 12 en la Euroliga. También ha hecho un tiro lateral de 4 metros. No sé, no sé. Está un poco ahora mismo un poco desubicado, ¿no? No sé si la idea es hacerle jugar más interior, pero bueno, Enoch sigue cumpliendo con sus canastas. Aunque a veces tiene despistes un poco raros en forma de pérdidas de balón. Y Enoch, pues es que en el tiempo que está, pues creo que mejor no lo puede hacer, ¿no? Sobre todo en ataque, tiene mucha facilidad para meter de lejos, de media distancia, con sus ganchos también, cerca del aro. Que eso juega con posibilidades tremendas. Pero bueno, vamos a ver si Vasconia mejora. Ahora toca partido de Liga en Murcia. Recordad que el año pasado Murcia ganó los dos partidos a Vasconia, tanto en Vitoria como allí. Y vamos a ver si no pesa el esfuerzo de este partido de Liga, mientras que Murcia ha tenido toda la semana para preparar el partido. Y a la semana que viene, Liga, otra vez doble jornada. Toca gira por Rusia. A ver qué jugar contra Zenit de Sei Pascual y contra Lunix de Peras. Vamos a ver si al menos un partido se puede sacar en Rusia, si no los dos, pero bueno, eso es complicado. Bueno, hasta aquí la crónica del partido que ha ganado Vasconia ante Mónaco. Hasta luego.